Saludos, muy buenas noches y muchísimas gracias. En esta labor de corresponsalía tenemos que estar preparados para hacer todo lo que sea necesario de manera tal que se pueda proyectar la imagen y el trabajo de artistas, de políticos, de empresarios, en fin. Y por eso hoy me encuentro acá compartiendo con Julio Zavala, que está promoviendo su 35 aniversario en el mundo del espectáculo. El hombre de las mil caras y ya tiene todo diseñado y preparado para hacer que cientos y cientos de dominicanos asistan el día 7 de octubre al United Palace dentro de lo que es el entretenimiento de los dominicanos de esta parte del mundo. Cuando hay un gran entusiasmo, él ha dicho que viene con una nueva estructura, un nuevo planteamiento, un nuevo enfoque dedicado y orientado a lo que está viviendo el mundo artístico del día de hoy. Estuvimos incluso conversando con él en la rueda de prensa que fue organizada para estos fines. Un momento divertido, de buen humor, de alegría, con buen gusto para toda la familia y ahora en un show donde se lo disfrutan los urbanos, los millenial y los centenial. O sea que ahora no tienes que ser fan de los artistas para disfrutártelos, ¿no? Justamente los que no son fan de los artistas son los que más disfrutan con su lado humorista. Yo debo señalar que la alegría es tal que los dominicanos ya comienzan a estar comprando con antelación su tícar porque Zabal ha dicho que promete una gran empatía, irá dentro del público a conversar con los dominicanos y ha dicho que va a presentar una fotografía de lo que es la República Dominicana en el día de hoy para conectar a los dominicanos desde el escenario con esta realidad. Nosotros esperamos que ustedes vayan porque Telemicro también estará presente. Estoy transmitiendo directamente desde el corazón de Washington Hanks, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno allá con ustedes para que continúen con más noticias.